¿Cuál es el riesgo de la tarjeta? En la perspectiva es muy parecido al riesgo del desarrollo de cualquier otro tipo de actividades. Fabio, yo trabajo con AdWords, con esto tengo el ROI de la comida y soy fanático de todo lo que es el entorno de Google. Y te quería preguntar con respecto a los servicios de Google Apps, todo lo que antes comentaba que es el Cloud Computing, ¿qué tipo de modelo de negocio estáis preveyendo? Porque ahora es todo freemium, o sea, gratuito. Lo agradecemos todo, pero evidentemente que eso tiene que tender a rentabilizarse de alguna manera. Y siendo tu director de marketing, pues sabrás por dónde irán los tiros, ¿no? Y finalmente preguntarte, con vuestra política de inversiones, pues tan dilatada en todos los sectores, si no sentís un poco en la misma situación que Microsoft cuando empezaste, que era el Don't Be Evil, en ciertos casos, ¿no? Que empieza a veces a sonar también, no por desmerecer, porque yo realmente soy fan, pero sí que a veces que un poco se tiene esa sensación, ¿no? Por la red. Nada más. Gracias. Empezaré por la primera. Yo creo que sí es cierto. No es algo que… No es uno de mis productos, los Google Apps, es un producto que operece al apartamento de Enterprise, no es lo que llamamos un producto de consumo, pero sí estoy en todas las discusiones. Y es un problema que tenemos. De hecho, es muy normal estar en una discusión estratégica de este tipo y oír al que está intentando hacer dinero de ellas diciendo, es que tenemos esta manía en esta empresa de hacerlo todo gratis, que cuando ahora nos ponemos a intentar hacer un modelo de negocio de ello, pues es que es imposible darle un valor añadido a los que intentan pagar algo. Pero ahí llegan los fundadores y dicen, Google es gratis, libertad, rapidez y sencillez, ¿no? Como cuatro principios fundamentales. Y estamos muy anclados en ese concepto. Sí hay modelos que puedan permitirse, ¿no? Como incorporar modelos publicitarios en la medida en la que puedan hacerse, como por ejemplo ahora se está haciendo en Gmail, que pueda ser no intrusivo y que no contamine mucho la experiencia de usuario. Existen modelos de pago, todas esas mismas aplicaciones de Google Apps, de las hojas de cálculo, los documentos, los calendarios, el correo electrónico. Existen versiones de pago que con el tiempo se van a complementar muchísimo más, tanto en acuerdos de nivel de servicio como en capacidad, como en funcionalidades, para que exista realmente un diferencial para que se pueda pagar. Que se pueda pagar algo. El gran beneficio de todas estas aplicaciones es que no es comparable con los cientos de miles de euros que muchas empresas se gastan todos los años en licencias de sistemas operativos, ¿no? Se gastarán unos poquitos miles de euros y con eso quedará cubierta la empresa entera, ¿no? Por eso muchos tiemblan en la industria, porque aunque nosotros cobremos, estamos afectando de manera importante lo que son las esencias de las aplicaciones industriales, ¿no? O sea, que es algo que tampoco tenemos mucha prisa. Estamos muy comprometidos en crear productos diferenciales de pago y ya tenemos muchos de ellos y seguiremos en esa línea. En cuanto a la segunda, yo creo que es más producto de la percepción, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Si yo te preguntase, dame alguna razón por la que hoy pensases que Google no está siendo coherente con su principio primario de don't be evil, ¿no? De intentar hacer lo correcto o lo que esté siempre por parte del usuario y no por parte de la empresa, ¿no? Y, pues, sería complicado. Algún competidor mío, pues, te podría yo hacer una lista de diez o doce cosas que sí son clara evidencia, ¿no?, de un abuso de posición de poder. Yo creo que tenemos muy claro que tenemos que estar siempre del lado del usuario, que la competencia siempre va a ser bienvenida. Y hay pruebas muy importantes, pues, nosotros recibimos peticiones de cientos de millones de dólares todos los años por poner todo tipo de publicidad en Google, tanto en la página de inicio como a lo largo de las páginas, ¿no? Con más de 2.500 búsquedas todos los días, pues, imagínate cómo se podía llenar eso de cosas, ¿no? Que contaminasen, pero que nos llenan mucho dinero. Y no se hace. O se podría vender la información, que ya tenemos y que es mucha, buscando los límites legales, ¿no? Y, de hecho, cuando el Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno, el Departamento de Justicia, nos pide determinada información para elaborar una ley de la lucha contra la pornografía infantil, pues, Microsoft la da sin ningún problema porque no quiere problemas con el Gobierno, Yahoo la da sin ningún problema y Google se tira diez meses luchando con los abogados para dar la mínima posible porque queremos estar muy comprometidos con el principio. Oye, que es que un usuario cuando vino aquí no le iba a decir que luego iba a venir Google y iba a dar toda esa información al Gobierno para que el Gobierno la utilice sabidos cómo, ¿no? Entonces, se peleó hasta el máximo y se le dio una décima parte de lo que pedían y de lo que dieron Microsoft y Yahoo, ¿no? O sea, y te podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? El mismo concepto de China, ¿no? Cuando la gente de Google ha entrado a China, oiga, pero si es que resulta que están todos los presidentes del mundo queriendo ir a China para hacer más negocios con China. Porque es malo que Google vaya a China. Bueno, está Microsoft y está Yahoo y están todos estos desde hace muchos años. E insisto que todos los presidentes y todas las agencias de desarrollo internacional de comercio mundiales se gastan cientos de miles de euros todos los años en ir a China a hacer más negocios con China, ¿no? Y aún así, pues Google fue el último en llegar y no tenemos máquinas en China para que la censura no aplique. Y luchamos muchísimo para que cuando haya censura mostremos el punto de la censura y que digamos, aquí había algo que nos han forzado a quitarlo. La información limitada está entre el 1 y el 2% de la información limitada. O sea, que una cosa es la percepción mediática, que es fácil que llegue a los medios, a los titulares, porque Google es una gran compañía y es algo muy jugoso, porque además es algo novedoso el hecho de que Google ya no sea tan molón como era hasta ahora, pero que cuando realmente analizas y a ver los deberes, yo creo que no se corresponde con la realidad. Desde un punto de vista aséptico, intentándose todo lo imparcial que puedo. Hola, Bernardo. Mucha gente está invirtiendo en redes sociales, con la importancia que tienen, os han mostrado aquí, y están aplicando los viejos modelos de publicidad y marketing y fracasan terriblemente. Se ha dicho que de verdad solamente empresas y profesionales con cultura de marketing directo, marketing interactivo y marketing relacional, y los conocimientos de esto, tienen una oportunidad de de verdad saber utilizar estas nuevas tecnologías bien, porque los modelos son muy distintos del viejo marketing masivo y publicidad masiva. ¿Qué opinas de este tema? Sí, pues esto es como, oye, que me han dicho que puedes hacer una cantidad tremenda dedicándote a los toros. Entonces, claro, claro. Ah, bueno, pues venga, me voy a dedicar a los toros, si te sales a una plaza sin tener ni idea, ¿no? de tarea, pues es complicado, ¿no? Es como complicado ganar dinero con los toros, viendo los toros desde la barrera. Entonces, pues hay que saber de lo que hablas y lo que haces, ¿no? Y yo me encuentro esto constantemente, ¿no? No me ha funcionado la campaña, he intentado hacer campaña en redes sociales y no me ha funcionado la campaña. Oye, pero tú tienes perfil en Facebook, ¿no? Y en Twenty no, tampoco. Bueno, están mis niños, pero no sé para qué vale. Bueno, pues es que, ¿cómo vas a ser un profesional del marketing? Que haga una campaña efectiva si no sabes lo que tienes entre manos. Y esto lo encuentras constantemente. No es igual cuando al principio de Internet, en el año 99, la gente decía no, es que la publicidad en Internet no funciona. En mi empresa hemos intentado hacer una campaña en Internet y en Internet no se vende. Oye, pero ¿sabes el cómo, el dónde? ¿Has visto las herramientas que están disponibles? ¿Cómo es posible medir? ¿Qué puedes hacer? No, no solo llevan los de marketing. Y a veces ni los de marketing saben lo que están haciendo porque están preocupados con el presupuesto supermillonario de televisión que es el que tradicionalmente les da los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando existe este desajuste entre las habilidades, los conocimientos y los presupuestos o las acciones, pues es normal que aquello acabe siendo un desastre. Mira, yo soy presidente del Consejo de Administración de Twenti y invertí en Twenti cuando me vinieron a ver los estudiantes que lo montaron y nadie sabía ni lo que era Facebook ni lo que era Twenti. Pero yo intuía que había algo que, estoy hablando del año 2005, que había algo que se llamaban las redes sociales y que no me lo quería perder. Y que ya no solamente por la implicación en los modelos de negocio, sino como mi pasión por las tecnologías, yo no podía ver aquello desde la barrera. Y dije, pues venga, en vez de comprarme otro coche, voy a meter este dinero en Twenti. Y participé como inversor desde el principio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se llama?